¿Qué tal? Cuchillo que no corta y amigo que no aporta. Si se pierde, no importa. Benjamín Islas con nosotros aquí en Como Dice el Dicho, bienvenido. Hola, 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 ¿cómo estás? Muy contento de que estés con nosotros porque además una historia muy interesante que nos habla de una realidad. Hay gente cercana a nosotros que en lugar de sumarnos y crecer como personas nos restan. Sí, ahora está como muy de moda que le echan la culpa a las drogas y todo eso, pero muchas veces falta mucha atención en casa para que no se pierdan estas cosas que estamos hablando. Sí, yo creo que todo viene en el núcleo familiar, ahí también es muy importante el asunto. Pláticanos, ¿de qué trata tu personaje en la historia? Este es un papá viudo que se queda taxista, se queda con un hijo que al morir la esposa, pues ya no quiere estar en casa, se le hace muy pesado estar solo en casa. El hijo ya a nivel preparatoriano, lo descuida tanto, se vuelve un vago de lo peor y ahí empieza toda la historia de este año. Está bien interesante que no nos vamos a perder porque ahí empiezan los problemas. Sí, muchos, muchos problemas, sobre todo la unión familiar. Oye, cuéntanos, ¿cómo debemos hacerle para eliminar a la gente tóxica de nuestras vidas? Dicen, se ha dicho siempre que la educación empieza en casa, cuando estos descuidos como este que vamos a ver en este programa se dan, pues es lógico que se pierda esa unión familiar y que se pierdan los valores y que se pierda, pues todo, ¿no?, en la familia. Yo creo que la educación es importante desde pequeñitos. Yo creo que sí. Tienes toda la razón y fomentar eso en nuestros niños creo que es algo primordial. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Bueno, pues ya lo saben. En el programa. Eso, no se lo van a perder porque está buenísimo este y todos los dichos por las estrellas. Ok, ahí estamos.